Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Aprenderá la voz de mi amor, viviré en ti, Señor, porque a ti oraré, oiga a los hijos de mañana. Oh Dios, que mañana te presentaré, yo ante ti esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Aprenderá la voz de mi amor, viviré en ti, Señor, porque a ti oraré. Oiga a los hijos de mañana. Oh Dios, que mañana te presentaré, aunque en ti esperaré. Oh Dios, que mañana te presentaré. Y eso es así porque tú nos buscaste primero, porque ya tú te has hecho presente en nuestra vida. Gracias por recibir nuestra adoración, Señor. Quizás ante tu santidad, ante tu perfección, es una adoración imperfecta, pero tu Espíritu Santo la toma y la entrega a ti, oh Dios, en tu trono, como una adoración perfecta. Oramos, elevando nuestro pensamiento a ti, oh Dios, en tu trono, como una adoración perfecta, oiga a ti, oh Dios, en tu trono, como una adoración perfecta. Oramos, elevando nuestro pensamiento a ti, oh Dios, en tu trono, como una adoración perfecta.